México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. Todo un país, el reporte estatal en México en serio. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con acciones orientadas a sensibilizar al personal del sector salud, desde médicos, enfermeras y trabajadores sociales, para evitar actos de discriminación, así como proteger la dignidad de los pacientes. Este fin de semana, Acapulco registró 49.5% de ocupación hotelera, en tanto que Chiapas y Guatanejo reportó 37 puntos porcentuales y Taxco 31.4, que se traduce en un promedio estatal de 45.1, confirma la Cefotur, al destacar que ello representa un 16.1%, con respecto a la misma fecha, pero del 2013 y 36% de los últimos 10 años. En el Distrito Federal, un total de 348 capitalinos obtuvieron su acta de nacimiento, en lo que va del presente año, lo que los facultará a tener acceso a los beneficios de los programas sociales del gobierno del Distrito Federal, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, al tiempo que precisó que el objetivo es promover la equidad de género, así como canalizar los apoyos a los adultos mayores, personas con discapacidad, en situación de abandono, de calle, con enfermedades crónicas físicas, mentales y en fase terminal. La Secretaría de Educación en el Estado de Durango pondrá en marcha el programa Escuelas de Excelencia para rehabilitar a 800 planteles más vulnerables del Estado, con una inversión de más de 240 millones de pesos, declaró Héctor Vela Valenzuela, Secretario de Educación del Estado de Durango. Al realizar un balance, afirmó que la mayoría de las escuelas se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, no pueden abandonarse. Es necesario brindarles mantenimiento. En 1972 nace el actor y comediante Adrián Uribe en la Ciudad de México, estudió actuación en el Instituto de Arte Escénico, formó parte de Realities como Big Brother VIP 2 y Bailando por un Sueño. En 2006 conduce el programa Buenas Tardes y en 2008 se integra el elenco de la telenovela Alma de Hierro, entre otros. El velero de la tía Lichia, una tradición, disfrutando lo más selecto del mar, pescado a la plancha, sopa de mariscos, revolución de mariscos, cóctel de ceviche, pulpo, camarón, desayunos familiares, domingos, exquisito bufete. El velero de la tía Lichia, Nueva Italia y Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos. Bueno, se antoja, ¿eh? Se antoja ir ahí al velero de la tía Lichia cuando vayan a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, no dejen, no dejen de visitarlo. Vamos a regresar con la información, Lucero, un tema que genera polémica y que al final del día, me parece, es la parte, pues, más visible de la corrupción que hay en este país. Y es todo lo que ha pasado en torno a la línea 12 del metro. Así es, Alberto. Fíjate que en el último reporte de investigaciones de la línea 12, el gobierno del Distrito Federal dio a conocer que ha habido muchas fallas en la planeación, en el diseño y también en la construcción de esta. Ya, como sabemos, ya lleva seis meses sin poder estar viable para todos y se va a seguir invirtiendo. Ahora se estarán invirtiendo dos mil millones de pesos para la ampliación. Vamos a ver. Después de una investigación de más de cinco meses, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal dará a conocer los resultados de sus indagatorias sobre las negligencias que llevaron a que se presentaran fallas en la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro. Sin embargo, también podría sancionarse a empresas como el consorcio constructor Ica Carso Aistom, que fue el responsable de las obras de la también llamada línea dorada. Entre los funcionarios investigados están el exdirector del proyecto metro y coordinador de las obras, Enrique Orcasitas, exdirector del sistema de transporte colectivo, Francisco Bojorges. También se mencionan otros funcionarios de menor nivel, quienes fueron investigados y podrían tener sanciones administrativas. Por su parte, Marcelo Ebrard, el jefe del Departamento del Distrito Federal, se deslindó desde el primer momento en que se dio a conocer el reporte de estas fallas al asegurar que está limpio de cualquier responsabilidad en esta situación del metro. En tanto, se reportó que para corregir los problemas que actualmente presenta la línea, todo trabajo que se realice tendrá que ser supervisado por la empresa francesa Sistra, que tiene un contrato con la Secretaría de Obras y Servicios aún vigente. Bueno, pues ahí está, es uno de los temas pendientes que tiene el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, para dejar las cuentas claras, dejar las cosas claras en la Ciudad de México, es que explique exactamente qué fue lo que pasó con el tema de la contratación de la obra de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Vamos a cambiar radicalmente con la información. Como ya lo sabemos, ha bajado de categoría ya el huracán Norbert en las costas del Pacífico. Por su parte, la tormenta tropical en el Golfo también ha bajado de intensidad. Lo cierto es que todavía persisten muchos remanentes, sobre todo en Baja California Sur, en Colima, en Nayarit, en Michoacán, sobre el avance de este fenómeno denominado Norbert. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que terminó la declaratoria de emergencia para el municipio de La Paz, en Baja California Sur, luego de las lluvias severas registradas el periodo pasado de agosto. La dependencia precisó en un comunicado que la situación generada por el fenómeno natural Norbert ha disminuido a niveles aceptables y que la capacidad de respuesta del gobierno se ha reforzado con los apoyos proporcionados por el gobierno de la República. En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la CEGOP dio a conocer que los remanentes de la onda tropical número 26 todavía generarán nubosidad y lluvias locales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se pronostican lluvias intensas en sitios como Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Oaxaca y Tabasco, así como en Quintana Roo, Guerrero y Puebla. En el caso de Yucatán se prevén lluvias intensas debido a la onda tropical número 27 que se extenderá en el noreste y sur del país, así como en proporciones del oriente y península de aquel estado. El organismo detalló en un comunicado de prensa la situación meteorológica y las afectaciones por el temporal de lluvias que prevalece en casi todo el territorio nacional. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que al sur de Acapulco, Guerrero se forma un sistema de baja presión con 20% de posibilidades de evolucionar a ciclón en las próximas 48 horas. Y bueno, precisamente hablando de este huracán Norbert, de los estados más afectados es el estado de Guerrero. Le comento que en el Océano Pacífico se formó una baja presión que tiene 20% de posibilidad de desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas, por lo que se exhorta a toda la ciudadanía a estar atenta de los avisos que emitan las autoridades de protección civil. Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se localiza aproximadamente a 760 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora con desplazamiento hacia el este, favoreciendo el aporte de humedad hacia el sur de la República Mexicana. Hasta ahora este es el reporte. Bueno, pues ahí está la información, entonces tome sus precauciones, en los siguientes días continuará la lluvia, ya más baja que antes, pero va a continuar sobre todo en las costas del Pacífico Mexicano. Ya nos vamos, ya nos vamos. Vámonos al resumen, Norberto. El Bloque de los Chuchos, conformado por Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol y Vanguardia Progresista, se perfila como el ganador de la mayoría de los espacios en el Consejo Nacional del PRD. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabeza este lunes la novena comida anual de los 300 líderes más influyentes de México. Acusan de presuntos actos de corrupción al líder estatal del PAN en Guerrero, Andrés Baena, es investigado por la dirigencia nacional de ese partido. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, tronó contra Andrés Manuel López Obrador, quien criticó la elección del Sol Azteca. El gobierno federal puso en marcha el sistema para detectar el manejo de recursos procedentes de secuestros e inició la capacitación del personal que realizará esta labor. En el planeta hay 907 millones de personas sin saber leer y escribir, da a conocer la organización no gubernamental Manos Unidas. El club Querétaro hizo oficial la incorporación a sus filas del brasileño Ronaldinho Caucho, que a sus 34 años militará en el balompié mexicano durante dos temporadas. Bueno, pues ahí está Ronaldinho ya fichando con los gallos blancos del Querétaro, por supuesto va a llenar los estadios, 36 años, pero aún así, aún así me parece, será el mejor jugador que tenga el torneo mexicano. Y estará jugando dos temporadas, Alberto. Bueno, lo que sí le garantiza eso es tener fiesta en nuestro país, que le encanta la fiesta a Ronaldinho, y tener un buen billetito que le va a estar llegando, aunque sean campeones o que sea un buen equipo el gallo blanco, eso ya es otro boleto. Ya nos vamos. Ahora sí ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que usted tiene una cita el día de mañana en punto de las 7 y media de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche, llevándole toda la información oportuna. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. Esto fue El Recuento Internacional, Nacional y Local. México en serio. México en serio.